quisimos cerrar esta sesión con broche de oro invitándolos a todos ustedes a un foro interdisciplinario porque pensamos día a día que ese diálogo entre los diferentes profesionales que nos encontramos en la unidad de cuidado intensivo es fundamental y adicionalmente haciendo hincapié en un proceso de la ventilación que algunas veces puede ser un poco olvidado pero que nos damos cuenta que es bastante complejo exige muchos retos y que la evidencia muchas veces puede ser un poco inespecífica y es el tema del winning ventilatorio y que viene después con ese proceso de la rehabilitación es por eso que los queremos invitar a este foro que hemos dividido en tres partes en cada tópico vamos a solicitar la participación de dos de nuestros invitados el primer tópico a tratar va a ser específicamente esa fase del winning ventilatorio que tiene que ver con la prueba de respiración espontánea y cómo evaluamos y realizamos esa prueba de respiración espontánea y posteriormente pasar a una parte donde nos vamos a centrar en el monitoreo respiratorio y cardiovascular y qué preguntas nos debemos hacer en ese en esa fase extubación inmediata para finalizar haciendo hincapié en la parte de la rehabilitación y como aquí los profesionales que nos acompañan siempre en todo el equipo de terapia respiratoria y de terapia física tienen un rol que es protagónico junto con el equipo y el diálogo con todo el equipo de la nutrición yo voy a encargarme de moderar y le doy la palabra ahorita a la doctora Carmen Chica que también nos está acompañando en todo este proceso de moderación para que pueda saludar a la audiencia doctora Carmen hola Néstor buenas noches a todos qué bueno poder estar compartiendo con todo el equipo hoy me encuentro desde Venezuela me tocó correr para conectarme pero bueno aquí estamos cumpliendo con el deber estamos en la actividad binacional de AMSI acá en San Cristóbal y bueno verdad que realmente es un placer poder estar con todos ustedes en esta jornada y sí en efecto es supremamente importante poder tener estos espacios académicos ya no tanto interdisciplinares sino trans disciplinares en donde definitivamente hemos podido ver cómo desde cada disciplina en cada actividad asociada a la atención del paciente crítico nos hemos aunado un único esfuerzo para no solamente brindar salud y bienestar a nuestros pacientes sino también calidad de vida y funcionalidad y yo creo que esa es la parte más importante de todo este proceso en efecto yo creo que si están por acá nuestros nuestros expertos yo creo que vamos a comenzar con el doctor fabio y con el doctor Ibarra y que si fabio bienvenido migue ay no por favor o sea esto es realmente un honor les mando un super abrazo desde acá desde en venezuela hace mucho frío yo creo que hace más frío que en bogotá ahora mismo pero de verdad que mil gracias un honor poder tenerlo profe fabio varón doctor Ibarra desde méxico mil y mil gracias por aceptar esta invitación y siempre va a ser un honor poder tenerlos acá en en amsi el doctor miguel y barra es médico general de la universidad de guardada jara especialista en medicina interna y en medicina del paciente crítico actualmente en el hospital civil fray antonio alcalde y es intensivista escrito al instituto de licencia de cancerología al programa de medicina crítica de la universidad de guadalajara y bueno creo que tiene un background supremamente importante y esa cantidad de papers tan maravilloso que nos ha favorecido dentro del conocimiento es también miembro del team weven grupo internacional de ventilación mecánica y el doctor fabio varón pues su nombre solo se describe a profe un honor poder tenerlo acá el doctor barón es médico internista neumólogo intensivista tiene una maestría en farmaco economía jefe de cuidado intensivo y director clínico del programa de trasplanta de la fundación neumológica y yo creo que ya por ahí tuvo el phd con salió con honores felicitaciones doctor barón de verdad que es todo un honor y con ustedes dos vamos a hacer esta primera etapa verdad de todo este conversatorio de todo este foro de winning y yo creo que es una buena oportunidad de abrir con nuestro invitado internacional igual el doctor barón puede tener toda la libertad de hacer los aportes no hay ningún problema con eso pero yo sí quiero hacer una primera pregunta a mí vamos a estrenarlo acá en amsi bienvenido amiga y yo tengo una pregunta muy interesante y es definitivamente el cuándo y es una pregunta que ha trascendido durante el tiempo en el winning y es cuando se debe empezar a realizar una prueba de respiración espontánea cierto tenemos un paciente crítico que puede que tengamos muchas pruebas alrededor del doctor fabio barón también ha tenido un amplio soporte para para apoyarnos con esta respuesta pero siempre dice la pregunta la pregunta es es bien interesante es cuándo iniciar sí cuándo iniciar porque si parece parece tonta pero es es una pregunta peligrosa entonces te dejo con el panel miguel gracias tiene muchas un área gris muy amplia no tiene muchas aristas ves una listita en un libro un artículo pues sí hemodinámicamente estable cierto nivel de presión citólica con nivel de aminas baja el proceso respiratorio que lo llevó a la intubación ya resolviéndose pues esto es relativamente fácil de identificar pero no siempre esta zona era más gris y se volvió más gris cuando en aquellos tiempos en los 90 cuando se empezó a estudiar como tal el winning qué prueba debes hacer que es la mejor prueba para el winning no de los pacientes todo lo que se se deformó un poco porque en estos estudios si recuerdan este par de estudios del grupo canadiense y el español donde estos estudios donde resultó el simb que retrasaba más el winning no la la actuación y recuerdan estos estudios se basaron en primero hacer prueba medir el fbt o la respiración rápida superficial y luego una prueba de de pieza en t y todos los pacientes que no pasaron esas pruebas eran los que entraban al estudio y a la gente como que se le olvidó que más del 70% casi el 80% ni siquiera entraron al estudio es decir la mayoría de los pacientes es winning simple entonces muchos clínicos empezaron a experimentar o a pensar que el mejor método era uno de los cuatro probados en el estudio sin pensar que de hecho en la gran mayoría de los pacientes no necesita someter al paciente a otras pruebas a medición de prueba de respiración rápida superficial siquiera porque esos pacientes se extubaron inmediatamente y ni siquiera se le autorizaron en los estudios entonces la gente cree esas formas de winning no aplican para la gran mayoría esos métodos aplican para el winning que no es el simple entonces a pesar de que la experiencia en los años siguientes fue que muchos pacientes se les retrasaba su extubación porque eran sometidos a un proceso de winning que de hecho no necesitaban que se pudieron haber extubado casi inmediatamente el winning estas gráficas que a veces vemos de winning ahí lo que publicamos con WeVent estas guías de winning donde está la gráfica como unos escaloncitos que va bajando una prueba al día, otra al día, al día pues hay que recordar que en la gran mayoría esos escaloncitos no existen el paciente inmediatamente se puede extubar entonces ¿cuál es la respuesta? ya ¿cuándo se hacen las pruebas? ya ¿cuál es el parámetro más objetivo que tenemos en la última década? pues a partir del PROCEBA creo yo es una de las referencias más claras que podemos tener cuando ya tienes que hacer las pruebas en cuanto ya no necesites que el paciente esté en prono por ejemplo sabes que el paciente ya va a la mitad del camino cada vez que ya un paciente haya regresado del prono yo les pregunto ahí a los médicos de información bueno a ver dame una buena razón ¿por qué no has quitado la sedación? para ya empezar a hacer las pruebas ¿no? generalmente no hay razón para seguir retrasándolo desde que el paciente ya no está en prono y este estudio PROCEBA pues desde hace más de 10 años pues nos mostró que ese es un punto bastante aceptable para decir bueno sí ya va a la mitad del camino y ahora toca el winning que recordemos que el winning es más del 40% del tiempo en ventilación es de winning entonces hay que darle prioridad a acelerarlo cada vez más y algunos puntos de las nuevas guías de este año tienen relación un poco a esto a acelerarlo como ven en efecto la pregunta álgida doctor Miguel va más centrada a dentro como sumarizando todas las respuestas es acortar el tiempo del soporte ventilatorio tal como nos enseñaron desde un inicio ¿cierto? el término es este sí el término es este es el readiness recuerden que antes de winning está el readiness ya está listo el paciente para hacer alguna prueba o determinar si ya se puede pasar al siguiente paso que es el winning este readiness es lo que más se retrasó en las décadas del 90 para atrás hasta que llegó el doctor Eli con las pruebas de despertar diarias junto con los terapeutas respiratorios que se organizaban para realizar también al mismo tiempo las pruebas de respiración espontánea diarias hasta que se conjugaron hasta que se hizo multidisciplinario fue que se pudo acelerar e identificar y confirmar que el hecho de tener un protocolo el que sea porque todos varían en cada institución puede variar pero el solo hecho de tener un protocolo institucional de prueba de ventilación espontánea ya con eso mejoraste el pronóstico de los pacientes y no le vas a regalar días de ventilación extra que van a empeorar su pronóstico doctor Barón en ese orden de ideas dentro de su percepción dentro de su experiencia y de pronto el aporte basado en la evidencia una mirada muy local o de la experticia la que usted ha tenido ese cuando se traduciría efectivamente en qué momento ok yo creo que la prueba de respiración espontánea pues es la prueba clave para definir si estuamos o no pacientes comparto que hay que hacerlo rápidamente comparto que el 60 70% de los pacientes probablemente van a pasar esa prueba además que no se necesitan pruebas previas para definir si hago prueba de respiración espontánea yo creo que lo que es crítico es establecer el criterio clínico cuando yo digo ese paciente está listo para estudiar y lo que creo que aporta la prueba de respiración espontánea es que cuando la patología que tiene el paciente se ha estabilizado hay que hacerle pruebas de respiración espontánea es el momento porque en muchas ocasiones no evaluamos de manera objetiva la condición la situación entonces si el paciente ha estabilizado su patología la condición que lo llevó a requerir el ventilador hay que hacer la prueba de respiración espontánea ahora hay que ser precavidos porque claro depende de donde se lea depende del país de la UCI las tasas de fracaso pueden ir entre el 8 10% 25 30% aún hay publicaciones con esos porcentajes tan elevados y las complicaciones de la reintubación o de una extubación fallida son importantes la gente que se muere o reintubarse puede tener una mortalidad asociada alrededor del 30 40% entonces yo creo que hay que ser muy rigurosos en la aplicación de los protocolos de retiro que se tengan en cada institución pero creo que el punto clave es definir cuando la patología que lo llevó a esa condición se ha estabilizado ahora las pruebas adicionales a la prueba de respiración espontánea pueden o no estar indicadas ¿cuál es el punto? el punto es ¿qué tanto riesgo quiero yo permitirle a mi paciente en la posibilidad de fracasar? es decir si yo digo que hay unidades de cuidado intensivo que tienen el 10% de fracaso pues le estoy sometiendo a mi paciente a que tenga el 10% de riesgo de fracaso o lo contrario digo que tiene 30% pues estoy sometiendo a mi paciente al 30% riesgo de fracaso y no olvidemos que la gente que se muere es esa aún la que se extuba en la primera esa fase de extubación en esos pacientes que se extubaron fácilmente ese 60% que se extubó fácilmente es el que fracasa entonces yo creo que hay que ser muy juiciosos muy rigurosos en la aplicación de los protocolos y tener en cuenta que cuando fallamos el impacto en morbimortalidad es importante gracias listo entonces como haciendo ahora si cerrando esa pregunta tan que parecía tan 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 tonta pero que realmente nos pone en el el contexto de un análisis inicial para poder dar el primer paso y decir ok el paciente ya hizo estabilización de esta falla respiratoria o de cualquiera que sea la base de la patología y entonces a partir de allí listo decido y tomo la decisión y se consolida interdisciplinarmente desde el componente médico el clínico el grupo de rehabilitación de enfermería listo aquí ya hay sospecha de que posiblemente se pueda realizar el winning hago la evaluación preparo a mi paciente pruebo de ventilación espontánea estuvo y considero si definitivamente hay factores de riesgo tal como usted lo decía doctor Barón de una posible reintubación ojalá y no ocurra esto tan seguido en nuestras unidades de cuidados intensivos entonces el cuándo viene a ser como la premisa pero lo importante es que hay que cortar el tiempo cierto es como lo más importante Néstor no sé si tienes algún aporte o puedo seguir con la siguiente pregunta yo creo que sigamos con la siguiente bien entonces vamos a seguir con el doctor Barón el doctor Barón perdón doctor entonces relevancia relevancia del nivel de soporte antes de estuvar ok cuando puedo usar que como que tan relevante es usar o cuánta presión de soporte o si porque ya pasé a tomar la decisión de que voy a de que voy a iniciar voy a hacer el winning ok entonces el siguiente paso es y que hago luego que que relevancia tiene el nivel de soporte que voy a usar en este paciente para poder llevarlo a el proceso de estuación ok entonces la respuesta tiene tres fases uno la evidencia yo creo que las guías de prueba de respiración espontánea publicadas en respiratorio que es marzo de este año son muy importantes en la evaluación metodológica de los estudios y la conclusión es que hasta hoy bueno o hasta marzo y creo que hasta hoy porque no ha salido mucho adicionalmente no podemos decir que una prueba es superior a la otra es decir hay estudios clínicos que muestran que favorecen la utilización de presión de soporte y otros que no el segundo punto es clínico ¿por qué usar presión de soporte y por qué no? ¿qué es una prueba de respiración espontánea? es un reto para saber si mi paciente está en condiciones de asumir el trabajo respiratorio que le va a generar el retirar el tubo tracheal entonces claro cuando yo le pongo presión soporte pues ese trabajo puede estar puede tener dos visiones una que ese trabajo puede estar digamos simulando al poner presión soporte simulando que estoy venciendo la resistencia que le genera la vía aérea artificial el tubo el circuito con una presión soporte establecida puede ser eso o lo contrario entonces hay estudios que muestran las dos cosas y es que yo estoy soportando a un paciente y por lo tanto la posibilidad de pasar la prueba de respiración espontánea puede ser mayor pero las tasas de fracaso pueden ser también mayores porque no estoy generando el reto real que el paciente necesita eso no tiene una respuesta hoy en la evidencia y lo que les digo las guías estas que les menciono son muy muy interesantes más allá de la guía en la revisión metodológica que hacen de las publicaciones en general que hay claro que probablemente los pacientes con enfermedad cardiovascular con compromiso de la fracción de eyección por debajo del 40% son pacientes en los cuales la presión soporte puede dar un poco más de falsos positivos pacientes que pasan la prueba pero que fracasan ¿qué hacemos nosotros? nosotros en nuestras unidades de cuidado intensivo que son unidades de cuidado cardiovascular unidades de cuidado médico respiratorias y de trasplante nosotros llevamos el paciente a cero de PIP FIO2 que el paciente tiene y el flujo que el paciente tiene es nuestro protocolo pero acepto que no hay o sea que la discusión puede estar alrededor del tema nuestra tasa de fracaso que está documentada o bueno la tasa de fracaso que encontramos en las unidades de cuidado intensivo en el estudio un estudio reciente que publicamos en crítica al care muestra que en esas condiciones la tasa de fracaso fue del 8.3% sin utilizar presión soporte la mitad de los pacientes eran cardiovasculares la otra mitad eran pacientes con patologías o quirúrgicas o médicas en los cardiovasculares también había entonces personalmente creo que lo importante en esto como no hay una respuesta clara basada en la literatura lo importante es que se estandarice la intervención y que nuestros pacientes o nuestro protocolo diga sí o no pero que todo el mundo haga lo mismo para lograr mejorar los desenlaces creo que más allá de usarla o no usarla y esa mezcla en resultados clínicos en estudios que a todos son metodológicamente con alguna limitación como la mayoría de los estudios de cuidado intensivo es lo que demuestra es que probablemente no hay una sola posición frente a eso y que en algún momento como estamos hablando de fenotipos en las diferentes patologías también llegaremos a conocer un poco más los pacientes que tienen riesgo de fracaso y que podrían o no beneficiarse de esta intervención pero para concluir mi respuesta es no hay un soporte en la literatura real que beneficie una u otra intervención los resultados clínicos pueden ser similares y lo fundamental es estandarizar la intervención por parte del grupo interdisciplinario que está desarrollando el cuidado del paciente gracias gracias doctor entonces tendríamos todo el componente asociado a la estabilidad hemodinámica a todo el componente asociado a sedación y conciencia y en la parte de soporte la necesaria que requiere el paciente para mantener BT de acuerdo a lo que ya la evidencia científica dice y no se va a contradecir esa parte un BT entre más o menos 6 o 8 ml kilos de peso ideal y de allí pues ya todo lo que venimos estructurando con PIV menores de 10 gases arteriales y bueno todo lo que sea asociado a camnografía si es necesaria frecuencias respiratorias menores de 30 y todo lo que protocolizadamente podamos tener o sumar dentro de nuestras unidades de cuidados intensivos que es lo que tenemos usted mencionaba un punto muy importante y aquí voy a saltar a Migue y es precisamente las guías de Winning 2024 Migue dos aspectos que de pronto para ti sean muy importantes y que tú consideres que son novedad dentro de estas guías de este año publicadas recientemente que estén asociadas a respiración espontánea dos píldoras que nos podamos llevar de esta conversación sí pues dos de las principales es precisamente este FBT el índice de Tobin el de respiración rápida superficial y de hecho está relacionado a lo que acaba de decir el doctor Fabio porque el FBT el mismo el mismo doctor Tobin ya lo dijo se hizo un metanálisis hace poco hace más de un año donde resultó que no no se relaciona con éxito en la extubación el problema es este ese índice ni siquiera es para predecir extubación es para predecir éxito en las pruebas de Winning nada más nada más no todo el que pasa la prueba de Winning resulta ser extubado exitosamente no es lo mismo la pregunta no estuvo bien hecha en ese metanálisis y de hecho esa es la base para que las nuevas guías la recomendación actualizada de usar esta prueba es pues que no se use porque pues sí definitivamente no cambia nada y de hecho en algunos estudios no lo ha retrasado porque la forma clásica del Winning era esta prueba de FBT lo mides en los primeros tres minutos de que lo pases espontáneo con eso decides si puede o no pasar el paciente a una prueba formal de 30 minutos a dos horas de respiración espontánea si no cumplías el FBT ni siquiera el paciente llegaba al punto de que se le realizara la prueba de ventilación espontánea eso es un retraso intrínseco por el solo hecho de intentar usar el índice de Tobin entonces no es para eso no es para predecir la incubación no es ni necesaria también ya lo dijo el doctor Fabio no es ni necesaria en cuanto el paciente ya tenga actividad espontánea ya se puede hacer la prueba de ventilación espontánea otra de las de las actualizaciones pues fue relevante va precisamente encaminado a eso la presión soporte esta pregunta de cuánto soporte bueno hay una pregunta preexistente de verdad necesita algo de soporte o puede ser con la prueba en T el tubo en T yo la verdad en mi experiencia lo vi pocas veces usar no es nuestro estilo en América usar la prueba en T eso es un estilo más europeo es donde más se usa y muchos estudios lo han estado comparando en el 2022 en New England este grupo francés de Arnold Tye pues publicaron este estudio en el que pues no resultó ninguna diferencia ¿qué haces al dar cero soporte o usar prueba en T? pues solo aumenta la especificidad pero bajas la sensibilidad eso es bueno si para predecir extubación para una prueba diagnóstica necesitas más especificidad que sensibilidad entonces lo que te dicen las guías con base en esta las recomendaciones te dicen que te recomienda esta con o si presión creciente de soporte no más de 7 no más de 8 porque este es el límite que han usado los estudios más grandes importante para recalcar y para concluir esto todas las recomendaciones que son 4 son condicionales entonces ¿qué significa? por la gran heterogeneidad de los estudios en los que se basan siempre siempre hay un pero un pero válido que puedes poner por ejemplo PIP en general debe ser cero pero un paciente obeso un paciente con falla cardíaca con EPOC que pueda estar provocando alteración en el trigger del ventilador es totalmente válido usarlo ¿por qué? porque no hay estudios que se hayan enfocado específicamente en ciertos subgrupos entonces si tú consideras que un paciente es de muy alto riesgo se puede usar si se puede usar una sobre la otra o un nivel de soporte más alto de lo habitual super excelente yo quiero cerrar este segmento doctor Fabio doctor Miguel no sé si por acá está la doctora Esther Wilches que nos pueda hacer una prendidita de cámara porque esta pregunta ya ha trascendido no solamente el ámbito médico sino que también alcanzado al grupo transdisciplinar de la rehabilitación y es ultrasonido para winning no sé si por acá también podamos tener al profe Parada que ha hecho un excelente aporte dentro de todo este proceso pero tenemos a Esther Cita gracias Esther por conectarte y yo quiero que gracias dentro del enfoque gracias por asistir dentro del enfoque doctor Barón doctor Miguel y ya luego cuando ustedes me regalen ese aporte podamos sumar la percepción desde rehabilitación es el rol del ultrasonido ustedes como médicos ultrasonido cardíaco ultrasonido podríamos decir también pulmonar y Esther Cita desde tu percepción el diafragmático en el proceso de retiro de la ventilación mecánica porque sabemos y tenemos muy claro ya no solamente nos cerramos al diafragmático sino incluso nos cerramos Esther Cita al músculo esquelético esto ya pasó la barrera y los quines y los quines nos hemos vuelto bueno a un lado somos quines en otro somos oficios incluso el grupo de terapia respiratoria ya está fortaleciéndote también en estas habilidades en eco diafragmático y pulmonar pero nosotros los quines más en el músculo esquelético como un predictor que nos ha dado una fuerza dentro del equipo interdisciplinar para poder medir incluso no solamente este proceso de winning para dar un bagaje más integral de la visión del paciente en la rehabilitación sino también para calidad de vida discapacidad funcionalidad funcionamiento etcétera etcétera entonces me gustaría doctor Barón vamos a hacerlo en tres partes usted nos podría dar ese aporte desde la parte cardio el doctor Migue desde la parte diafragmática y la doctora Wiltsch desde el componente músculo esquelético para cerrar este bloque y poder continuar con el siguiente grupo de expertos en la segunda parte del 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 conversatorio doctor Barón entonces tenemos rol del ultrasonido a nivel cardíaco para el proceso de retiro de ventilación mecánica y cuál sería entonces el mejor indicador de este proceso del winning la probabilidad de winning exitoso en caso de que estas tecnologías o inteligencia artificial estuvieran ancladas a estas necesidades hay varias publicaciones alrededor del tema de la evaluación por ultrasonido de los diferentes órganos realmente el ecocardiograma como parte del proceso de winning no tiene ninguna indicación lo que necesitamos es si el paciente tiene compromiso cardíaco es que la falla cardíaca esté estable se haya estabilizado su patología cardiovascular pero que el ecocardiograma por determinados hallazgos limite avanzar en las pruebas de respiración espontánea no hay evidencia formal alrededor del tema no hay evidencia formal en ninguna de las pruebas de ultrasonido pueden ser pruebas complementarias a la realización de la prueba de respiración espontánea pero yo creo que lo que decía en la fase inicial o en la pregunta inicial es si el paciente tiene la enfermedad la que sea que el paciente tiene falla cardíaca tiene POC la que sea y ese paciente esa patología se estabilizó eso es lo que yo necesito saber pero que necesite hacerse un ecocardiograma para definir el proceso de retiro del ventilador creo que en este momento lo único que llevaría es a limitar o prolongar o retardar el proceso de retiro de la ventilación o más allá del desarrollo de la prueba de respiración espontánea gracias Migue gracias doctor Migue diafragmático que nos pudieras aportar definitivamente es el ultrasonido más popular hablando del reining pero ya lo dijo el doctor el doctor Fabio igual ni siquiera se mencionan las guías porque hay otras guías coreanas también este año donde abordan 12 recomendaciones y para nada se menciona es útil es prometedor claro que sí pero tiene muchos defectos desde la posición del paciente que los estudios que se han hecho no se usa el mismo nivel de presión soporte no son las condiciones adecuadas del paciente no son totalmente espontáneas las respiraciones tiene muchos defectos mucha heterogeneidad alrededor el mismo incluso considerando que una de las más válidas podría ser el engrosamiento diafragmático más que la la excursión diafragmática el mismo Iwan Golliger en Canadá nos mostró un estudio muy interesante de cómo este engrosamiento y el grosor mismo del diafragma tiene un patrón en cuanto a predicción es un patrón en U es decir si está muy delgado si predice falla pero también si está muy grueso entonces la mayoría te habla de que si está débil pues si ya hay disfunción diafragmática pero si también está muy grueso también es malo porque gran porcentaje de pacientes ya te llegan a la UCI con el diafragma grueso y tú crees que está muy bien y no de hecho es edema por daño que ya traen en el diafragma por cualquier otra cosa disincronía sobrecarga de líquidos etcétera entonces todavía no está en sus primeros pasos pero le falta mucho para entrar como tal a un algoritmo que de verdad te ayude a dirigir el el protocolo de winning estricto la verdad es que lo más básico concuerdo con el doctor Fabio la prueba la prueba el estándar de oro es la prueba de reactivación espontánea con o sin ultrasonido a la fecha puede ser que más adelante cambie pero hasta la fecha así es Carmen yo quisiera mencionar dos cosas nosotros tenemos dos publicaciones de esto la primera con 100 pacientes la segunda con 367 pacientes y el eco diafragmático como prueba única no reemplaza ningún pues la prueba de respiración espontánea así es sumándole a la prueba de respiración espontánea la evaluación de la tos mejoramos la capacidad predictora de éxito del retiro de la ventilación entonces yo creo que es importante como dejar el mensaje que como mencionaba Miguel la prueba de respiración espontánea en este momento es lo que define el retiro de la ventilación mecánica yo puedo protocolizar pruebas alternas como parte del proceso hay alguna literatura no son estudios validados a nivel internacional a pesar de que sean estudios multicéntricos y eso no debe retardar que se haga una prueba de respiración espontánea para definir formalmente el retiro del ventilador eso es muy importante porque es que yo creo que lo que dijo Miguel es clave yo he visto unidades de cuidado intensivo haciendo pruebas de tobin para extubar pacientes entonces es muy importante que el mensaje que dejemos en esta fase en este bloque es la prueba de respiración espontánea sigue siendo el determinante para definir el retiro o no del ventilador gracias listo Esther y yo quiero que tú hagas mucho énfasis porque en efecto aquí esto va a cambiar la historia del rol de los rehabilitadores en el cuidado intensivo sobre todo porque tenemos gente de todas partes del mundo de toda Latinoamérica que ha conectado eco músculo esquelético y todos estos predictores ya no solamente vamos al del diafragmático sino aprovechemos aquí un ratito tienes ahí como unos dos tres minutos para cerrar eco diafragmático no músculo esquelético pero sus otras pruebas que pueden hablar funcionalidad y que tú y yo sabemos que por evidencia en nuestra área pueden sumar el conocimiento que pueda enriquecer posiblemente no digamos ya pero en uno dos tres años podamos participar también activamente de todo esto de esta nueva revolución del conocimiento del rehabilitador dentro del cuidado intensivo cómo pudiera sumarizar este impacto del eco músculo esquelético como una visión transversal para mediar qué tan efectivo puede ser el win del paciente y que otras pruebitas tengamos por allí en el bolsillo que si tienen evidencia científica entre la fisioterapia y la quinesiología y que puedan sumar dentro de este proceso bueno en primer lugar Carmencita yo creo que que me pego a lo que decían los doctores no es la panacea no es que con el eco músculo esquelético los fisioterapeutas o los que nos dedicamos a recuperar el movimiento corporal humano en los pacientes críticos esa sea la solución yo creo que es una herramienta complementaria creo que tenemos otras herramientas que en el tiempo hemos venido usando pero que lo más importante es identificar tempranamente con mediciones objetivas y clínicas aquel paciente que tiene riesgo de debilidad muscular adquirida o que ya la tiene más que pensar que haciendo un eco músculo esquelético en ultrasonido va a resolver la situación yo creo que lo que sí debe quedar el mensaje aquí es estar atento a ese paciente que tiene desde que entra a UCI factores de riesgo para adquirir debilidad adquirida en cuidado intensivo yo sigo creyendo mucho en la dinamometría cuando el paciente la puede hacer sigo creyendo en la MRC cuando el paciente la puede hacer sé que también son mediciones que tienen sus limitaciones como todas las pruebas en cuidado intensivo pero creo que el eco surge como un complemento a esas mediciones pero no resuelve el problema ni se convierte en la solución para mí la solución sigue siendo la identificación temprana de factores de riesgo y de aquel paciente que tiene todo para evolucionar con debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo y que se ve directamente reflejada en winning retardado cierto todo eso lo tenemos porque al ser integral el diafragma se comporta igual que otro músculo esquelético entonces el paciente no solamente tiene retraso en destete sino que tiene deficiencias en el desempeño muscular periférico así es o sea entendiendo esto como un todo cierto toda la bomba muscular asociado a todo a todo lo que es el sistema miofacial y como todas estas interacciones sinérgicas desde la biomecánica del tórax van directamente correlacionada con debilidad de abdominales de zoagiliaco de pectorales de bueno esto es un tema muy lindo que nosotros yo sé que en algún momento vamos a tener que echarla charladita y poder echarla debatida porque es realmente fantástico pero sí entonces cerramos así son pruebas coayudantes dentro del proceso pero no son el gol estándar para determinar que van a garantizar que haya éxito o fracaso definitivamente en el proceso del winning mil gracias doctor fabio doctor miguel gracias tercita por tu aporte acá en el participio ya luego nos vemos paso ahorita al siguiente bloque con el doctor néstor le pido por favor a la doctora maria cristiana florian y al doctor aurio fajardo si están por acá que puedan conectarse vamos a ver si alejo nos activa los micrófonos a todas las preguntas que están acá en el chat no se preocupen vamos a sacar vamos a tratar de hacer un rush aquí para poder tratar de solucionar todas estas preguntitas lo más pronto posible es más si el doctor fabio todavía está conectado al doctor migue y puedan ir ayudándonos acá por el chat a dar respuestas muy cortas sería maravilloso en aras del tiempo y pues de los que vienen de afuera que también están como con dos o tres horas de diferencia hay algunas preguntas muy asociadas como con Tobin con Cuflictes con respiración espontánea más Tobin en fin si pueden darnos por ahí la respuesta y que pues sería maravilloso y ahí todos vamos luego hacemos un resumen la doctora Florian está por acá tiene el micrófono activado ah bueno ahí está conectado no sé si alejo activa el micrófono y prendemos la camarita Néstor este bloque es tuyo perfecto muchísimas gracias bastante interesantes las preguntas ya había el doctor Miguel muy juicioso respondiendo las preguntas del chat porque yo creo que estamos justos en tiempo el siguiente bloque vamos a hablar bueno realizamos la prueba de respiración espontánea consideramos al paciente candidato para una extubación y ahora cómo vamos a realizar ese monitoreo integral y la evaluación del paciente para esto nos acompaña la doctora Mara Cristina Florian ella es internista intensivista especialista en epidemiología es la coordinadora de la unidad de cuidado intensivo del hospital Santa Sofía en Manizales en Caldas en Colombia y es coordinadora de la especialización en medicina crítica y cuidado intensivo de la universidad de Manizales y actualmente pertenece a la junta directiva de la ANSI nos acompaña y es todo un honor tenerlo con nosotros gracias por aceptar la invitación el doctor Aure Fajardo él es médico tiene maestría tiene es candidato a doctorado trabaja en la universidad de la frontera es chair del grupo es coordinador de la y es un referente técnico en el departamento de investigación pertenece al hospital bipovencial de Quillota en Chile y quisiera empezar con una pregunta para que nos ilustre el doctor Aureon doctor Aureon conversamos ahorita respecto al rol del ultrasonido en el winning ventilatorio pero parece ser que la ecocardiografía también puede tener un rol en este proceso de inmediato de extubación ¿qué tips de pronto nos daría usted respecto a cuándo sí o cuándo no utilizar esta evaluación ecocardiográfica para impactar en desenlaces o para tomar decisiones? Doctor Aureon el micrófono es un hola buenas noches Néstor y a todos muchas gracias Carmen un saludo un abrazo Migue Fabio toda la gente conocida muchas gracias nuevamente por la invitación muy interesante a todo esto el primer bloque me picaban las manos por pedirla por pedir el micrófono para aportar un poco pero bueno a ver si bien es cierto que el ecocardiograma como tal no es mandatorio para que se pueda avanzar con el proceso de la liberación del ventilador mecánico yo sí considero que hay un setting muy particular de pacientes que podrían beneficiarse de un ecocardiograma previo a arriesgarse a quitarles el soporte con presión positiva y ya lo mencionó Fabio en algún momento habló cierto de un setting principalmente cardiológico en donde claro tenemos que evaluar ciertas cosas primero presión de aurícula derecha cierto un gran problema con respecto a la diferencial de presiones cuando se trata de insuficiencia y por otro lado cierto también la fracción de dirección del ventriculo izquierdo en contexto de ser capaz de aguantar este cambio de presiones en el trayecto de el momento de liberarlo así que como decía si bien es cierto no está ascendental no es fundamental pero este setting puntual de pacientes tiene su rol cumple su rol a nosotros particularmente dentro de nuestro protocolo lo que hacemos cierto en estos pacientes por ejemplo que cayeron en clip 4 choque cardiogénico secundario un infarto por ejemplo que es muy habitual acá en Chile porque somos el país campeón somos campeones en eso en obesidad le ganamos a México así que tenemos grata experiencia en el contexto de liberar del ventilador a pacientes obesos y por lo tanto muchos de ellos vienen ya con patologías coronarias como bien decía y ahí es en donde nosotros entramos efectivamente más que para medir la fracción de eyección para saber que inmediatamente estos pacientes se convierten en un paciente de alto riesgo de fracaso de electuación y por lo tanto vamos directamente con ventilación positiva es decir con BNI dos niveles eso principalmente es como el setting como decía yo y como el el punto álgido en el cual sí o sí metemos el ecocardio como un autócterro ahora no es que sea mandatorio porque claro ya lo mencionaron los otros exponentes si bien dijeron que se pueden hacer pruebas y no necesariamente que una prueba te salga buena significa que te va a asegurar que el paciente va a andar bien pero mientras más señales tomemos mejor probabilidad tenemos de disminuir el fracaso muchas gracias doctor Aureo doctora Florian tiene alguna intervención al respecto muy buenas noches sí yo creo que en los pacientes en quienes uno sospecha que van a tener un winning difícil y ahí estamos hablando como dijo el doctor Aureo muy bien de los pacientes que ya tienen una falla cardíaca previa que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en los cuales uno no va a retardar la estuación pero sí puede tomar medidas preventivas como pasarlo a una estrategia de ventilación no invasiva el eco puede ser digamos un aporte muy importante que nos dice a nosotros que este paciente va a fallar o puede fallar por una disfunción cardíaca y no olvidemos aquí que en el estudio de Esteban esta fue la principal causa de falla de los pacientes en la estuación y este eco pues obviamente nos daría a nosotros muchas luces y fíjense ustedes que si bien es cierto no tenemos pues unos estudios con una fuerte evidencia en el ecocardiograma si lo tenemos con el BNP que finalmente termina siendo un subrogado de esa disfunción cardíaca y en los cuales sí definitivamente se ha demostrado que la elevación del BNP pues se asocia pues a unos peores desenlaces interesante doctora Maracuila Florian entonces podríamos decir que probablemente puede ser una herramienta más indicadora o que sugieren como la disfunción cardiovascular está impactando en ese aumento de la carga muscular que puede tener el paciente al ya no tener esa presión sobreimpuesta y probablemente nos puede ayudar a orientar algún tipo de terapia con un enfoque ventilatorio inclusive farmacológico ahorita quisiera preguntarle a la doctora Florian y probablemente el doctor Fabio Barón comentó algo sobre el impacto en los desenlaces del fallo en extubocación porque es importante evaluar bien al paciente en esa fase definir si probablemente pertenece a un grupo de alto riesgo y es candidato alguna estrategia no invasiva entonces cuál es ese impacto de reintubar al paciente que vuelva a presentar la falla ventilatoria doctora Florian ya hay varios artículos que nos dicen a nosotros cierto cómo y el doctor Fabio Barón lo mencionó de hecho en las nuevas guías también lo mencionan es como estos pacientes que fallan en la extubación pues obviamente tienen una mayor mortalidad esta mortalidad se refleja en un 30 un 40% de estos pacientes que fallaron y no necesariamente son aquellos pacientes que por comorbilidad fallaron sino aquellos pacientes que habiendo pasado todas las pruebas y fallaron en la extubación pues definitivamente tienen una mayor mortalidad que va entre el 30 al 40% la mayoría de los estudios apoyan el hecho de que estos pacientes pueden tener digamos procesos infecciosos como neumonías lo cual pues va a retrasar digamos y va a prolongar el tiempo de ventilación mecánica y quizá esto pues pueda ser uno de los factores que pueda contribuir a esta mortalidad sin embargo hay algunos pacientes que habiendo fallado en la prueba pues entran en falla multiorgánica y esto es lo que determina su deceso pero definitivamente no debemos tomar a la ligera y nunca olvidar que un paciente que falla es un paciente que tiene una mayor mortalidad aquí hay otro factor asociado y que es importante mencionarlo y es que si nosotros nos demoramos en intubar ese paciente porque no detectamos esa falla de manera temprana ese tiempo de demora también va a impactar sobre la mortalidad de este paciente gracias doctora doctora Aureo sí de acuerdo o sea en el fondo si bien es cierto no tenemos estipulados los tiempos de los cuales uno hace una raya para la suma y dice bueno fracasó hay que reintubar aplica para todo mientras más tarde hacemos la intervención mayor es la mortalidad o mayor la probabilidad de mortalidad y peor el desenlace de nuestro paciente ahora por lo mismo yo señalaba que es muy importante tener la mayor cantidad de señales para que mejore la predictibilidad ya me parece que Miguel habló de sensibilidad y especificidad yo iría un poco más allá y hablaría de verosimilitud ya que genera digamos un poco más de certeza con mayor cantidad de señales repito para que mejore la predictibilidad si ante todo esto yo empiezo a tener señales de paciente clasificado como de alto riesgo como de paciente que tiene aún situaciones complejas no resueltas o no compensadas es mejor tomarse un café hacer una pausa y pensarlo dos veces en el fondo por lo tanto nosotros hicimos y por lo mismo digamos hicimos una guía muy interesante en la que pusimos lo que mencionaba Miguel un escalón como diario si hoy yo no pude avanzar con el paciente bueno calmado probablemente mañana va a ser un mejor día para todos y el paciente pueda cumplir con mejores expectativas con mejores señales de predictibilidad y dar mayor certeza para poder avanzar o sea no es no es llegar y tomar a la ligera el hecho de a mí me parece que está bien lo voy a actuar ya pero ¿qué señales tienes de seguridad para hacerlo? no porque me tinca que eso no funciona o sea hay que protocolizarlo hay que llenarse de muchas señales vuelvo y repito esto es un tema una palabra muy muy importante que la voy a repetir mucho porque en el fondo si yo sumo todo lo que aportaron cierto del punto de vista los kinesiólogos además de el cardiólogo o el intensivista y todos los que hacemos el manejo y pasamos cierto la coordinación todo en el día a día y juntamos criterios y ahondamos cierto el camino hacia donde vamos lo más probable es que obviamente el que se va a beneficiar al paciente por lo tanto la conclusión sería que si hay que hacer algo no retardarlo sea antes o después de la actuación excelente doctora no sé si ustedes también tienen perdón no 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 después de usted Néstor bien puede hablar pero sí quería comentar una cosa que a veces me parece interesante como algún como en algunas circunstancias nos cuesta trabajo hacer el análisis de por qué el paciente falló y es que uno muchas veces lo estuvo y cuando lo reintúa prácticamente lo condena la trachistomía y hacer ese análisis juicioso le da uno herramientas para definir si probablemente lo puede volver a someter a un proceso de extubación y no muchas veces teme la inestabilidad circulatoria y respiratoria entonces probablemente también sumando esa evaluación ultrasonográfica podría dar luces sobre la etiología y sobre cómo impactar en esos segundos con ese episodio fallo en extubación doctora Florian lo que quería comentar es que hay que recordar que la ventilación no invasiva no es tratamiento o no ha mejorado ningún desenlace cuando el paciente se le declara una falla en la extubación o sea la ventilación no invasiva puede ser muy útil cuando yo preveo que el paciente va a necesitar algún soporte ventilatorio después de que yo lo estuve que es la forma más rápida en la que hemos logrado estudiar los pacientes con EPOC y con muy buenos resultados también lo han demostrado los estudios pero cuando ya el paciente me falla y yo trato de meter ese paciente en ventilación no invasiva ese paciente seguramente va a tener un peor desenlace muchas gracias doctor Florian y la siguiente pregunta quiero que empiece el doctor Auro Fajardo y tiene que ver con eso sabemos que los grupos de alto riesgo se deben llevar o someter a un dispositivo de ventilación como profilaxis para prevenir el fallo en extubación sin embargo a raíz del COVID muy probablemente hubo una masificación de las cánulas nasales de alto flujo entonces doctor Fajardo ¿qué pasa si de pronto queremos elegir algún dispositivo? ¿será mejor la ventilación mecánica no invasiva en modo BIPAP en modo CIPAP o la cánula nasal de alto flujo ha cobrado algún tipo de relevancia? ¿qué nos dirán los estudios y cuál es su experiencia? Carmen son muy puntuales primero porque con suerte si llega a dar 3 centímetros de presión positiva poniéndole cariño digamos no le alcanza para nada a superar a lo mínimo que es un CIPAP de 5 centímetros y ahí podríamos terminar la discusión y después podemos abrir un abanico cierto de una guerra entre la evidencia que nos aporta tanto el un bando como el otro bando entre comillas pero a lo que voy yo es que desde mi perspectiva yo considero que el utilizar la oxigenoterapia porque en el fondo la oxigenoterapia y es eso nada más lo único que ha llegado para el acto de la salud del paciente crítico es hay alguien con el micrófono abierto Alejo creo que Taylor Burbano tiene el micrófono abierto si no los puede cerrar por favor gracias lo que decía oxigenoterapia el alto flujo es oxigenoterapia y es eso cierto muchas veces yo he visto por lo menos en una unidad en la que yo trabajo que es bastante compleja que el alto flujo llegó más que nada para dar tranquilidad a la parte sanitaria es decir más que ayudar al paciente sirve para dar tranquilidad al equipo de salud decir ah lo veo saturando 96 así como para todos y me quedo tranquilo pero en general hay que evaluar mucho más allá trabajo ventilatorio como tal si el paciente empieza a tener hipernea muchas veces la hipernea es vista o poco vista o no vista y eso es un gran esfuerzo ventilatorio y claro satura 96 todo el mundo se queda tranquilo pero no le alcanza porque el paciente necesita más presión positiva y en ese contexto me voy al otro lado cierto si PAP en pacientes que están post-extubados para nada dos niveles sí porque en el fondo no solamente necesito suplir esa presión positiva sino que además tengo que ayudar en el trabajo ventilatorio muscular diafragma en general y todo el resto de cosas que sabemos por sobre esta presión positiva es decir nosotros no utilizamos IPAP porque está contraindicado en el post-extubación más que contraindicado no hay evidencia pero sí dos niveles que nos permiten por un lado mantener la misma presión positiva que estaba dentro del ventilador pesado y por otro lado el nivel de presión que le alcance para que el paciente tenga algún grado de soporte o de alivio en esa ventilación hablo de los pacientes que requieren soporte o que son clasificados como de alto riesgo de fracaso claro y como dijo la doctora Florian yo no voy a esperar cierto y de hecho no debiese hacerse en ningún lado ver al paciente fracasar y ahí darle una terapia o sea ahí no va a funcionar ni el alto flujo ni el bajo flujo ni la mascarilla de no reinhalación ni el BNI ni nada y si el paciente fracasó fracasó nomás y hay que hacer un mea culpa y entender el por qué el paciente fracasó y regresar atrás de ahí quería hacer una pausa existe un setting muy puntual de pacientes los cuales nosotros si damos una segunda oportunidad de extubar antes de ir directo a la traqueotomía y son aquellos pacientes que por algún motivo fueron entubados por protección de vía aérea superior esos pacientes a nosotros nos ha ido súper bien en darles una segunda oportunidad de extubación tres días de corticoide cierto rehabilitación con fonoaudiología etcétera y les damos a los 24 48 horas una segunda oportunidad y se extuban y ya andan estupendo hemos bajado las tasas de traqueotomía en forma muy importante en este contexto distinto el escenario de los pacientes que fracasan por otra causa no es raro que el paciente durante la prueba de ventilación espontánea se infarte eso no es ninguna novedad y muchas veces este es la causa del fracaso entonces bajo ninguna circunstancia 24 horas este paciente va a estar listo para intentar una nueva prueba de ventilación y por supuesto no lo voy a apoyar con ventilación no invasiva si ya fracasó hay que retroceder volver a compensar o solucionar su etiología de nuevo y de ahí pensar en lo que se viene más adelante una vez que esté compensada ojalá resuelta doctora Aurel muchísimas gracias doctora Florian vamos a pasar a la última pregunta de este bloque para ir concluyendo y es qué piensa respecto a la monitorización las variables de laboratorio usted ahorita nos da un dato muy interesante sobre el medir los péptidos natriuréticos y cómo se comporta de pronto esa relación costo-beneficio respecto solamente a hacer un monitoreo clínico entonces cuál es de pronto su recomendación en ese monitoreo paraclínico del paciente que se extuvo y ahí creo que usted me mete en un pantano le voy a contar por qué porque realmente sobre esto no hay mucha evidencia publicada lo que sí realmente sucede y lo que uno sí debe vigilar es el aspecto clínico y detectar rápidamente cuál fue la causa que llevó a la falla en la extubación de este paciente ¿cierto? porque como lo decía el doctor Aureo si este paciente falla porque tiene una obstrucción de la vía aérea superior pues ninguna prueba de laboratorio ni ninguna estrategia paraclínica que tú utilices te va a dar pues como la visión de esto que no sea la observación directa y clínica del paciente si yo lo que sospecho es que el paciente pues hizo una falla en la extubación por un problema cardíaco pues entonces sí acudiría de pronto a utilizar el ecocardiograma y a mirar qué fue lo que pasó en este aspecto ¿cierto? pero no creo que haya una prueba de laboratorio mucho más allá del examen clínico y juicioso integral del paciente que me permita a mí determinar cuál fue la causa de esa falla en la extubación y que yo pueda intervenirla para tratar de minimizar digamos el riesgo al que sometí este paciente a que tengo que volver a intubar para pues para poder mejorar los desenlaces doctora ¿tiene alguna intervención en este tópico? sí de acuerdo o sea por ahora no tenemos del punto de vista de laboratorio más allá de ser un complemento de fase 2 digamos ni siquiera de primera fase el hecho de que algún laboratorio nos pueda aportar para saber si voy o no voy o si tengo que regresar lo que sí existe evidencia que es prometedora porque está en fase tipo 1 es decir fase estudio tipo 1 en los cuales tanto la variabilidad de hemoglobina por ejemplo principalmente en pacientes cardiogénicos como también la variabilidad o el delta del PRO-BNP podría generar cierta duda en si voy o no voy hacia adelante es decir en contexto de actuar al paciente no está protocolizado por lo menos en nuestras unidades tampoco existe veces hasta donde conozco sobre si efectivamente yo me encuentro con un ascenso de hemoglobina no voy a actuar al paciente como dijo la doctora Florian vamos a prevalecer cierto la parte clínica y el resto de señales como ecografía fragmática PIN, PEN, NIF etcétera que son cosas mucho más útiles en el fondo y que nos permiten aumentar el grado de predictibilidad como ya había dicho pero por ahora los laboratorios más allá de tener cierto un control adecuado de la patología inicial de base muchas veces los pacientes están sépticos entonces si yo tengo una PCR baja no es mandatorio pero si nos puede ayudar cierto junto con el resto de luces clínicas ojalá ninguno pero bajos niveles de soporte vasoactivo son tolerables también para dar el siguiente paso más allá de eso yo diría que no hay mucho aporte desde el punto de vista laboratorio por ahora doctor Aureo doctora Florian muchísimas gracias vamos rápidamente a pasar a nuestra siguiente sesión muy amables y si tienen alguna pregunta para los doctores nos los pueden dejar en el chat ellos van a ayudarnos con la respuesta vamos a pasar al tercer bloque de nuestro webinar para entrar en la recta final y a conversar un poco sobre movilización temprana y terapia nutricional óptima para esto también hemos invitado a dos expertas en el tema les voy a presentar a Diana Trejos y le dejo a la doctora Carmen para que presente a la doctora Diana Trejos es presidenta actual de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica es nutricionista del Hospital Santa Sofía docente e investigadora de la Universidad de Manizales y de Caldas tiene doctorada en ciencias biomédicas de la Universidad de Caldas es magister en mercado de la Universidad de Manizales no sé si Dianita esté por ahí para que pueda encender la cámara doctora Carmen para que pueda presentarnos a la doctora Esther Buenas noches y aquí muchas gracias Qué gusto tenerla acá en AMSI todo un honor Muchas gracias por la invitación Y qué bonito tener dos referentes nacionales trabajando en este bloque Esthercita una vez más es como la profe la mamá de la rehabilitación en cuidado crítico aquí en Colombia y no me voy a cansar de decirlo o sea literal una profe que ha validado escalas al español de nuestra disciplina y que nos ha enseñado el qué hacer y el qué no hacer en rehabilitación temprana en UCI que yo creo que aquí en Colombia junto con el profe Cristancho que prometemos traerlo en algún momento por acá hacer un debate con estos dos grandes profes cómo pueden sumar a todo este proceso del conocimiento en rehabilitación en UCI y tener a Diana con todo este soporte nutricional yo creo que esto es una bomba de tiempo aquí qué miedo tenerlas a las dos aquí juntas porque siento que se va a demorar como una hora hablando pero bueno vamos a ser juiciosas con el tiempo y bienvenidas a las dos y yo voy a comenzar con la primera pregunta y bueno voy a darle chance a Diana Diana estarás por allí hay algo que nos llama mucho la atención y es en este grupo interdisciplinar que tenemos en unidad de cuenta en el que Colombia Chile Argentina ha trascendido y Brasil sobre todo que es nuestro gran referente ha trascendido en el tiempo y en la ciencia acerca del winning del paciente y no solamente el winning sino como la realización hace parte de este proceso interdisciplinar del winning es Diana que que debemos tener en cuenta a nivel nutricional para poder tener como derroteros cierto asociados a este soporte desde tu punto de vista para o que puedan favorecer no solamente al winning verdad sino a Esthercita allí nos puede dar como una visión como nutrición y rehabilitación pueden favorecer al winning buenas noches hay algo muy importante que se debe tener en cuenta desde el punto de vista nutricional y es ese momento en el winning ventilatorio como el aporte nutricional puede favorecer ese mismo proceso y es no hacer unos incrementos en ese aporte calórico en el momento en el que se esté programando ese desmonte sino simplemente continuar con el aporte calórico que se viene manejando en ese paciente en aras de que tan pronto se haga ese desmonte ese aporte nutricional puede generar una sobrecarga en la producción de CO2 cuando no está adecuado al paciente entonces siempre es importante revisar que si estamos haciendo incrementos desde el punto de vista nutricional y ese paciente está en ese desmonte lo que debo procurar es evitar hacer ese incremento en ese momento del proceso y más bien esperar que haya sido exitoso para poder hacer el incremento en el aporte nutricional es decir cuando mi paciente debo llevarlo a una meta calórica pero está ya programado para un desmonte en ese momento no debo seguir el incremento sino debo ser precavido y evitar ese incremento ahí esperar que pase para poder hacer un incremento en el momento oportuno que no me vaya a generar una sobrecarga de CO2 y que pueda afectar ese mismo winning ventilatorio estercita y sabemos que calóricamente nosotros tenemos un valor para el análisis de carga de ejercicio de meds de en fin ¿cómo entonces podríamos asociar esto del aporte nutricional y toda esta labor tan linda que hace nutrición con el impacto de rehabilitación dentro del winning del paciente? Yo creo que eso refleja el trabajo interdisciplinario que requiere el paciente crítico indudablemente un fisioterapeuta que tenga un paciente crítico tiene que ir acompañado del componente nutricional porque yo no le puedo poner un músculo que no funciona ninguna carga porque estaría generando más daño a ese músculo entonces yo creo que eso refleja esa articulación que necesita el trabajo en cuidado intensivo en la medida en que cuando nutrición le da el aporte que él necesita yo puedo avanzar en el destete puedo avanzar en la movilización temprana puedo avanzar en todas esas estrategias que faciliten mejorar el funcionamiento físico de nuestros pacientes críticos sobrecargar a un músculo que no está bien nutrido es tan dañino como no hacer nada entonces tiene que existir un equilibrio en ese balance para poder para poder nosotros tomar estrategias o intervenciones que favorezcan el desempeño muscular del paciente crítico que no puede ser visto como se identifica y como se interviene en otro tipo de paciente que no tiene esa alteración en la fibra muscular que nos compromete ahí es donde yo a veces creo que viene la importancia del ultrasonido músculo esquelético no es que nos sirva o no es que nos vaya a solucionar todo es un complemento para nutrición y para nosotros al saber cómo está esa fibra muscular cómo está ese músculo para poder decidir intervenciones que ante todo sean seguras porque de nada sirve generar estrategias que en lugar de mejorar la función muscular traigan más daño al paciente así es con eso yo creo que queda clara la idea de que nosotros no ventilamos un pulmón ¿cierto? ventilamos ventilamos sistemas Esther y entonces ¿cuál sería el impacto de la rehabilitación en el GINI? hay dos palabras que a nosotros nos merman mucho y que creo que están ahora en el top 10 del cuidado intensivo yo creo que todos los profesionales que estamos aquí reunidos lo hemos vuelto una realidad en el día a día de la intervención del paciente crítico y es funcionalidad y discapacidad porque es que no es solo salvar la vida sino que le estoy entregando a la familia y a la sociedad de este paciente entonces ¿cuál sería el impacto de la rehabilitación en el GINI? ¿verdad? y ¿cómo pudiera esto trascender a funcionalidad y a discapacidad en nuestros pacientes una vez egresan de la unidad de cuidado intensivo? perfecto yo celebro cuando en cuidado intensivo se habla de funcionalidad se habla de discapacidad porque antes eso no se veía ese enfoque biopsicosocial no se tenía muy en cuenta el cuidado intensivo y eso para mí genera avances sobre todo en el grupo de rehabilitación si nosotros consideramos que la OMS define la rehabilitación como un conjunto de intervenciones ciertos diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad entendemos entonces que no todos hacemos rehabilitación en UCI porque muchas veces sobreponemos y confundimos fisioterapia y rehabilitación rehabilitación es un conjunto de intervenciones donde está terapia ocupacional donde está la parte médica donde está la parte de trabajo social donde está fonoaudiología ese equipo interdisciplinario del que tanto hablamos es ese concepto verdadero de rehabilitación cuando hablamos de discapacidad la misma OMS dice que discapacidad son esas personas que tienen deficiencias físicas mentales intelectuales o sensoriales a largo plazo pero que tienen que ver también con la interacción de esas personas y con las barreras que pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad como lo hacen las demás cuando tú me haces esa pregunta entonces yo pienso listo ese equipo de rehabilitación es totalmente necesario para intentar disminuir ese riesgo que tienen los pacientes críticos de salir con una discapacidad física mental sensorial y ahí viene el poscuidado intensivo y creo que nuestros esfuerzos no deben solamente enfocarse al destete a sacar al paciente del ventilador sino también qué hacemos con ese paciente cuando lo sacamos del ventilador aunque la evidencia es creciente todavía existen muchas brechas ¿cierto? para definir realmente cuál es el impacto de esos programas de rehabilitación no de las intervenciones de fisioterapia que son dos cosas totalmente diferentes en términos de disminución del tiempo de destete en términos de disminución de los días de estancia en UCI y en términos de recuperación a largo plazo de esas limitaciones funcionales digamos que la evidencia muestra que esos programas estructurados ayudan a disminuir los días de estancia y los tiempos de destete sin embargo todavía falta mucha investigación y bien rigurosa para realmente hablar con toda la propiedad cuál es el impacto real de los programas de rehabilitación temprana en cuidado intensivo con ese enfoque interdisciplinario no con intervenciones que es lo que muchas de nuestras unidades hacemos que son intervenciones de fisioterapia pero no con ese concepto global de rehabilitación pensando en ese impacto que tiene la rehabilitación en la disminución de la discapacidad en el paciente crítico y eso está muy relacionado al final con el síndrome post-UCI post-UCI así es gracias doctora Esther Diana a mí me llama mucho a mí perdóname que me devuelva yo soy como un poco de memoria corto plazo a mí me llamó mucho la atención algo que dijiste acerca de incrementar o no o en qué momento se debía hacer o no yo me voy un poquito más allá ¿cuándo es seguro? o sea ¿cuándo es seguro incrementar el aporte en el winning? entendiendo que ustedes generan un impacto supremamente importante sobre esto que hablaba Esther de rehabilitación y ya vemos que rehabilitación no es una intervención sino todo un equipo trabajando en pro del paciente para mejorar calidad de vida funcionalidad y mitigar todo lo que es discapacidades ya sean temporales o permanentes ¿cómo ustedes desde nutrición pudieran darnos a todos los que estamos aquí reunidos? ese highlight ¿cierto? como hacer un highlight de oye ¿cuándo es seguro entonces hacer ese incremento en los aportes nutricionales para que bueno todo comience a engranar? bien decía Esther no podemos trabajar un músculo desnutrido ¿cierto? así como tampoco ventilamos solamente un pulmón entonces nos devolvemos a donde te decimos ven danos la clave a todos los que estamos acá reunidos de cuando es seguro incrementar el aporte nutricional luego del winning esa es una excelente pregunta y sin lugar a dudas para responderla creo que es importante abordar en qué fase está el paciente en cuántos días lleva ventilado porque pues es muy distinto si vamos a hacer eso en un momento muy rápido en los primeros tres cuatro días que sería ideal a cuando estamos demorándonos mucho más en hacer ese desmonte entonces la meta nutricional alcanzada pues va a ser diferente si es de forma rápida o si es un paciente que lleva una estancia mucho más prolongada que seguramente ya estamos estando en metas nutricionales específicamente 25 calorías kilo y mínimo mínimo un 1.3 gramos de proteína por kilo esa sería la meta ideal a tener cuando vamos a hacer ese winning ventilatorio habrá pacientes que por sus condiciones yo puedo llevarlos un poco más allá pero la sugerencia es que el paciente ventilado esté bajo 25 calorías kilo y al menos ese 1.3 gramos de proteína kilo cuando se hace ese desmonte ventilatorio y ese paciente ya está en unas condiciones estables yo puedo hacer un incremento y ahí es algo muy importante recordar la extubación del paciente no significa que el paciente pueda comer en unas condiciones adecuadas es decir que pueda tener una ingesta suficiente esa sonda que tiene el paciente hay que dejarla hasta que yo garantice obviamente que fonoaudiología me haga una prueba de dilución pero además hasta que se garantice si la prueba de glutoria me permita iniciar vía oral yo no debo retirar la sonda de nutrición hasta que mi paciente no está consumiendo el 60% de su plato en condiciones normales después de eso yo podría hacer ese retiro de la sonda y si no logra comerse más allá del 75% ese paciente debe continuar con complementación nutricional oral y va muy de la mano con esa rehabilitación que debo hacer en mi paciente porque es muy difícil rehabilitar un músculo cuando yo no tengo un aporte nutricional adecuado y volver a recuperar esa funcionalidad perdida es muy difícil en los pacientes que no tienen un aporte nutricional y a veces se nos olvida mucho cuando ya ese paciente pasa vía oral y decimos es que ya está comiendo pero ¿cuánto? y ese paciente puede durar muchos días más en la unidad incluso volverse a infectar pasar por diferentes situaciones clínicas que lo pueden llegar incluso a volver a tener que ventilarlo y el estado nutricional ahí es muy importante ahora mencionaba en el uso de estrategias o herramientas para poder tener una medición de la masa muscular de forma objetiva eso es un reto en nutrición y en evaluación de la composición corporal en UCI dadas las condiciones del paciente crítico entonces habrá algunos pacientes en los que yo puedo emplear medidas antropométricas son la minoría pero sin lugar a dudas puedo hacer uso de otras herramientas como la ecografía muscular que es en este momento una de las técnicas que más se posiciona para poder tener una forma objetiva de medición de esa masa muscular desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo y sin lugar a dudas debería ser una herramienta en la que nos apoyemos para mirar este paciente que tanto tengo que reforzar cómo puedo hacer este incremento una vez extubado mi paciente y que esté en condiciones adecuadas de avanzar en la nutrición es decir que ventilatoriamente ya sea capaz de estar asumiendo ese control y que yo pueda estar haciendo incrementos de proteína hacia 1.5 incluso más gramos de proteína por kilo depende de cada condición del paciente pero que haya una terapia física que esté acorde y llevarlo a unas 30 incluso 35 calorías kilo porque yo no voy a hacer incremento de masa muscular por debajo de 35 calorías kilo no es posible entonces si nos quedamos dando 25 calorías kilo cuando el paciente está actuado o peor aún lo pasamos a vía oral y el paciente no se come ni la mitad ese paciente se va a seguir desnutriendo y esos músculos incluyendo los respiratorios pues van a seguir perdiendo masa muscular entonces nos va a afectar muchísimo la recuperación del paciente entonces tan pronto está ese proceso de win y yo ya tengo mi paciente en condiciones de poder estar con una vía oral que esté totalmente controlada y que pueda asegurar que no sea peligroso para él desde el punto de vista de una broncoaspiración yo debo hacer incrementos hacia 30 calorías inicialmente luego llegarlo a 35 calorías y eso se puede hacer en cuestión de una semana lo mismo el incremento de proteína el cual debe ir proporcional a esa terapia física que ya está haciendo mi paciente sobre todo porque ya seguramente vamos a estar haciendo una movilidad que no es pasiva si no vamos a tener contracciones y al poder hacer esa contracción y esa proteína ahí sí se usa adecuadamente entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder hacer incluso esa parte de terapia física y posterior a la terapia el suministro del complemento nutricional oral en los pacientes que tienen vía oral funcional para que así haya un mejor uso de esa proteína una vez el músculo esté estimulado Gracias doctora Diana y en efecto me llama mucho la atención esto que usted habla de volver ya entonces al paciente a a a su parte más activa y tenemos un grupo de pacientes estresistas ahora que la doctora Diana lo menciona que me llama mucho la atención y que es el el grupito de pacientes que nos da dolorcito de cabeza y yo sé que muchos de los que están aquí también están como un poco preocupados con ese grupo de pacientes son los pacientes que tienen disfunción neuromuscular llamémoslo miastenia gravis llamémoslo duchen llamémoslo traumas rechimedulares llamémoslo bueno todas estas neuromusculares cierto que no solamente son codependientes de placa neuromotora sino que también son codependientes de fuerza contractil cierto estercita intervenciones de rehabilitación regálame dos dos como tips dos tips no voy a no voy a no voy a yo sé que a ti no te gustan las recetas de cocina pero dame dos tips que a todo el mundo que le sirva como desde el punto de la rehabilitación para este grupo tan difícil de pacientes versus winning porque estamos hablando del winning creo que estás muteada Esther tienes tienes el micrófono silenciado no que yo creo que la pregunta es difícil muy difícil de responder porque es que es un grupo totalmente diferente cuando yo tengo ese tipo de paciente que tú estás hablando en UCI es porque tiene la reagudización de su enfermedad o porque es una insuficiencia respiratoria y nunca lo puedo comparar con el paciente sin enfermedad respiratoria que entró a UCI estuvo en ventilador y hizo una ventilación mecánica prolongada o con el EPOC que entró reagudizado a UCI ya con un compromiso muscular previo entonces yo creo que una no hay recetas y creo que son un tipo de pacientes con unas condiciones totalmente diferentes en el que yo no puedo enfocar mi proceso de rehabilitación de la misma manera que lo hago en el respiratorio crónico paciente crítico crónico al paciente que entró a UCI pero sin una enfermedad pulmonar previa cierto y que hizo una sepsis y quedó con un destete prolongado o un destete difícil yo creo que no podemos generalizar esos tips y menos en ese paciente que ya viene con una enfermedad totalmente con unas características y unas particularidades que lo hacen muy diferente en el abordaje desde la rehabilitación hay una publicación creo que es del 2022 2023 de un meta análisis en donde ellos identifican en pacientes de UCI sin problema respiratorio previo que entró a UCI hizo destete difícil o destete prolongado cuáles eran las intervenciones de fisioterapia que podían ayudar al destete del ventilador y aunque esa revisión ha tenido algunas críticas es de las pocas revisiones que habla de las intervenciones de fisioterapia encuentran 12 artículos con 934 pacientes creo e identifican entrenamiento muscular inspiratorio más la terapia convencional y entrenamiento en movilidad temprana movilización temprana más fisioterapia convencional y la fisioterapia convencional solo y los resultados de esa meta análisis aún reconociendo sus limitaciones es que el entrenamiento muscular y la movilización temprana son las intervenciones de fisioterapia con el enfoque terapéutico que más favorece a la disminución de los días de estancia en UCI y a los tiempos de destete ventilatorio y creo que eso no está lejos de lo que vemos en el día a día en nuestras unidades el cuento y ahí retomo lo que decía el doctor Barón hace un rato es hacerlo de la manera correcta bien protocolizada y de manera segura pero creo que si tenemos intervenciones que favorecen el destete que favorecen un destete exitoso que favorecen disminuir o mitigar los efectos del reposo prolongado en cama en el paciente crítico pero debe hacerse de una manera responsable de una manera segura de una manera protocolizada yo creo mucho en el entrenamiento muscular inspiratorio cuando se hace con el equipo correcto cuando se mide de manera correcta la función muscular diafragmática para poder prescribir de manera adecuada el entrenamiento muscular y es de los enfoques terapéuticos que más evidencia tienen que inició con el EPOC pero que ha tomado una fuerza muy grande en el paciente crítico el entrenamiento muscular inspiratorio dudar que la movilización temprana no favorece a la funcionalidad del paciente y a mitigar los efectos del reposo creo que es una pelea que no daría a nadie en estos momentos pero también de una manera segura con un protocolo con trabajo interdisciplinario que creo que eso debe ser el mensaje no es mover por mover es mover para activar los músculos con principios con intensidad con seguridad respetando las condiciones y las particularidades de cada paciente yo creo que si tenemos herramientas que facilitan el destete que mejoran el funcionamiento de los físicos de los pacientes en cuidado intensivo y debemos hacer un uso responsable de ellos gracias estercita Diana yo quiero que tú me regales para cerrar tenemos exactamente un minuto para hacer el cierre perdóname que te ponga a correr regálanos así como puntual características de las fórmulas nutricionales que podemos utilizar en cuidado intensivo y que son importantes en este paso de rehabilitación no solamente para el paciente con difusión neuromuscular como que Esther lo decía o sea este grupo es aparte un paciente que tiene difusión de placa motora y sabemos que la actina y la miocina aquí están como una por el norte y la otra por el sur más el estímulo eléctrico en el oeste o sea esto es una locura pero igual dentro de la heterogeneidad de pacientes que tenemos en cuidado intensivo si ustedes nos pueden regalar unos tips a todos los que estamos acá médicos intensivistas nutricionistas bueno nosotros no porque nosotros no prescribimos nutrición pero ustedes sí las enfermeras también los nutricionistas los médicos en fin ¿qué características? regálame tres características así puntuales un, dos, tres de las fórmulas nutricionales en este paso en este proceso de winning yo diría que no solo en el proceso de winning sino en el paciente crítico en todo crítico perfecto la densidad calórica es muy importante por el aporte en cuanto al volumen de hídrico que se recibe el paciente cuando estamos usando fórmulas con una densidad calórica muy baja una recomendación es usar fórmulas alrededor del 1.5 calorías por mililitro porque esto nos permite tener un volumen mucho más controlado en cuanto a densidad esas fórmulas por lo general se conocen como fórmulas hipercalóricas y también indicaría una fórmula hiperproteica entonces aquí viene un tema muy importante que las guías nutricionales ESPEN y ASPEN hablan sobre este punto y es que se requiere una nutrición en el paciente crítico hipocalórica hiperproteica pero cuando se hace relación a hipocalórica hiperproteica no se está hablando de una fórmula enteral y eso es muy importante que entendamos que son dos conceptos diferentes yo puedo usar una fórmula hipercalórica pero dándosela de forma hipocalórica a mi paciente es decir a pesar de que la fórmula sea clasificada como que tiene 1.5 calorías por mililitro yo a mi paciente cuando lo tengo por debajo de 25 calorías kilo digamos unas 12-15 calorías estoy llevando una nutrición hipocalórica ¿me hago entender? con la misma fórmula que después puedo usar para llevarlo a una meta calórica adecuada ahora esa fórmula debe tener una característica debe ser hiperproteica porque es el nutriente más importante en mi paciente en este momento y debo usar un aporte de proteína mayor al 20% dentro de la fórmula entonces las sugerencias son fórmulas que tengan una densidad calórica por ojalá de 1.5 o sea mayor a 1.2 calorías por mililitro y que tengan un más del 20% de aporte proteico para usarla en el paciente crítico en general ya cuando está haciéndose ese cambio ventilatorio lo que hago es aprovechar esa misma fórmula y llevarlo con esa misma a esas 30 calorías kilo y a un aporte proteína de 1.5 a 1.7 gramos por proteína y según cada paciente de forma individualizar llevar incluso metas mayores en el aporte proteico gracias doctora yo creo que esta ha sido una jornada bien maratónica pero supremamente llena de ciencia y yo creo que para concluir y para cerrar debemos llevarnos un mensaje clave y es que el proceso del winning y la consolidación de este proceso tiene un amplio un amplio trasfondo no solamente científico sino también disciplinar cierto esto no es bajo la premisa o la decisión de un solo profesional del área de la salud y efectivamente en la medida en que mayor experticia conocimiento evidencia cuidado y guiado de la ciencia y la fisiología y bajo el respeto y la premisa de la clínica de cada paciente la individualización la estandarización la protocolización del proceso ya sea a nivel institucional pero siempre con la mejor evidencia disponible lo posible vamos yo creo por el camino de garantizar una alta tasa de éxito dentro de nuestros procesos de winning y estuación en las unidades de cuidados intensivos doctor doctor barón doctor miguel doctor aurio doctora maria cristina ester y diana mil gracias doctor néstor por todo este proceso tan bonito que tuvimos durante muchas semanas de trabajo abajardo al doctor carmelo dueñas al doctor manuel garay y al amsi por regalarnos este espacio en neumología crítica y a todos los que hasta ahora todavía están conectados y acompañándonos a esta hora pues yo he visto que bonito todos gracias a todos los ponentes porque nos han dado la respuesta ahí al chat en vivo y en directo respetando los tiempos nos despedimos con un fuerte abrazo a todos ustedes en la distancia y agradecidos eternamente por acompañarnos néstor no sé si tengas algo más que sumar simplemente agradecerles y decirles que esto pareció mucho a una ronda y esto es lo que debemos hacer debemos todos hablar el mismo idioma debemos todos pensar en el paciente para impactar en desenlaces y debemos basarnos en la mejor evidencia especialmente muchas gracias a los conferencistas internacionales top a nivel mundial y esperemos que podamos compartir escenarios similares en el futuro un gran abrazo para todos mil gracias a todos nos despedimos que tengan un resto de noche muy 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 feliz hasta pronto gracias a ti Carmencita feliz noche chau chau feliz noche chau 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 chau